Durante su estancia en Madrid, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, ha mantenido diversas reuniones con representantes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, AENA y el Ministerio de Cultura, a los que ha trasladado las demandas de la ciudadanía en aspectos relevantes para el desarrollo social y económico del municipio. El director y la directora adjunta de AENA, Ángel Luis Sanz y Almudena Salvadores, han pedido proyectos de colaboración conjunta con el objetivo de recuperar la actividad tras la pandemia. Ana Hernández ha solicitado la reactivación de la comisión de seguimiento del plan de aislamiento acústico y la ejecución de actuaciones de insonorización, además de un plan de embellecimiento en los terrenos anexos a las pistas y la recuperación de la presencia de policías locales de forma permanente en el área reportuaria. El senador por la isla de Gran Canaria, Ramón Morales, acompañó a la alcaldesa en esta reunión institucional. En la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la secretaria del organismo confirmó a la alcaldesa el desbloqueo de zonas blancas y grises, que pasarán a ser subvencionables y que durante los meses de septiembre u octubre saldrán las subvenciones para que las operadoras puedan desplegar en esos lugares la fibra óptica. Según adelanta la alcaldesa, no será una actuación inmediata, pero se dan un plazo hasta 2025 para que todas las poblaciones estén conectadas. En cuanto a la reunión en la Secretaría General de Cultura, fue recibida por el secretario general Javier García, al que expuso la posible financiación por parte del Ministerio de la Nueva Biblioteca para Ingenio. Además del proyecto Cala 21, para impulsar el calado del municipio y el Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. La presidenta del Senado, Pilar Job, también recibió a Ana Hernández, interesándose por el municipio y por el proyecto de moda Calada de Ingenio.